Este sector es aspiciado por Severo Limitada, importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría Panetones El Ceibo, naturalmente el mejor chocolate Con Doña Gusta, tu sopa gusta más Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy señores Este delicioso plato es súper fácil y súper sencillo ¿Quieres saber qué vamos a hacer? Héctor, cuidado ¿Qué es esto? Esto es un mixer con una licuadora de mano ¿Un mixer como de los sonidistas? No, 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 mixer para licuar un procesador de alimentos Ah, yo pensé que era tu consola Ah, aquí pensabas Y aquí los platos No, estos son sarténes Ah, ya, así Algo así, eso es Bueno, tengo mi duende verde Espera, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te presento Eres un más previo Eres Pao Pao Hola, flaca Hola, grinch Tienes que aprender a tratar a las mujeres ¿Cuál es esta, flaca? ¿Eres flaca o no es flaca? Dice, hola, bello No le voy a decir una gordita ¿Está bien ser delgado o no? Claro que sí, pero no A ver, permiso, me voy a presentar Ay Hola ¿Cuál es tu nombre? Hola, grinch Yo lo sé Paola ¿Sabes qué nombre? Claro que sé su nombre Famoso Yo te he esperado ayer Aunque me digas flaca Te he esperado ayer Todo el programa Y te lo traje manzanas podridas ayer Lo que te gusta ¿Segura? Sí Vamos a ver Vénganse para acá Vénganse conmigo Vamos a ver ¿Qué cosa vamos a utilizar Para esta deliciosa receta? Vámonos, por favor, a la pantalla Todavía no Miren, ¿qué vamos a hacer? Fácil y sencillo Vamos a comenzar Grinch, querido Tienes que tomar apuntes de esto Tienes que cocinar bien ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga? ¿Qué salga? Miren, ¿qué hacemos? Tenemos este sartén En el cual vamos a colocar Nuestros ajíes amarillos Ya Frescos Amarillo Amarillo ¿Se quedan por ahí amarillos? Ah, ya Dos dientes de ajo Y dos pedacitos de cebolla O sea, media cebolita como máximo ¿Ok? Y necesito que esto se vaya quemando Por así decir Se vaya cocinando En el otro lado Vamos a hacer súper fácil y sencillo Un poco de aceite de oliva El sartén Quiero que esté bien, bien, bien caliente Y por acá tengo jiva Si ustedes quieren utilizar lomo Y hacer un lomo a la guacaina Utilizan obviamente el corte del lomito Pero en este caso vamos a utilizar jiva No, 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 no ¿Viste corte, ah? ¿Perdón? ¿La carne suave? Es, es relativamente Como el bistec No, no, no Es un poquito más dura Por lo que tiene mayor cantidad De marmoleos se llama Y yam Que es grasa intramuscular Y aparte de eso Tiene nerviositos Pero es bastante bueno Ay, qué lindo está el mercado Y se me dijeron 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 O sea, esta carne es nerviosa Es nerviosa Porque tiene nervios A ver, no seas nerviosa Tienes que estar tranquila, carne Te van a cortar Te van a comer Aquí adentro vas a estar Delicioso Eso es Entonces miren Estamos haciendo lo primero Que les digo Que es quemar nuestros ajíes ¿Verdad? O sea, retostarlos un poquito Como saltear, ¿no? Saltear es una cocción corta A altas temperaturas Entonces aquí estamos Como que sellándolo Y quemando ¿Qué es el ensayo ya? Agüita Solamente para hacer Nuestros tallarines Perfecto Secretos para el tallarín Ya saben Que el agua esté bien caliente Agua bastante salada Y listo Y definitivamente Este tallarín a la huancaína Está quedando riquísimo Y tiene ese sabor único Que nos gusta tanto Tanto, 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 tanto Único como la súper popular De Coca-Cola Que está con nosotros Acá en el programa Miren esto, por favor La súper popular de Coca-Cola Tiene un no sé qué especial Que se disfruta más Cuando está bien fría Ideal para hacer De tus momentos únicos Inigualables Atención con esto Ahora puedes pedirla Desde casa en Micoca-Cola.bo Y así disfrutar Su único sabor en casa Te lo reitero Micoca-Cola.bo Y disfrutar Este sabor único en casa No te olvides Coca-Cola Juntos se sienten mejor Claro que sí Mira Héctor, querido Yo te voy a abrir Me toca servirte a ti ¿Ok? Miren, está heladísima ¿Verdad? Y aparte el chile Es espectacular Más hielo es la combinación Perfecta ¿Hielo fantástico? Yo quiero en este ¿Qué vaso más grande? Yo quiero que veas Yo quiero Grinch El Haga Muy bien Tiene que ser otro vasito para ti Por favor Y eso va para Pau ¿Verdad? La Pau quiere Grinch No, la Pau quiere Coca-Cola No quiere alguien Quería que el Grinch Me traiga una Coca-Cola Ah, bueno Yo quiero en este vaso grande El nuevo bateado Pero va, dale los Invítale tú Como si tú lo ibas a hacer Ya te invito Eso es Estamos educados Y ahora yo quiero esto No te olvides Con Coca-Cola Juntos se sienten Así es Fijamos con la receta El problema Delicioso No, no De un solo Se terminó No, no Los sabitos dicen No, no, no No, no No, no No, no Continuamos con la receta Les decía Tengo jiva Quiero que veas Esto es lo que quiero Que punto uno Ven, no Se nota Entonces eso es lo que quiero Colocamos Mira Y colocamos Cebola Dejo Que se De verdad Lo mismo Vamos a sellar ahora Bastante, bastante caliente Está riquísimo Se ve muy bien Eso es Primera parte entonces De la cocina Claro que sí Tenemos información De último momento Continuamos con la receta Vénganse por acá Vamos El agua está súper caliente Colocamos nuestros espaguetis Para que se puedan cocinar Ya saben Continuamos con la carne El tallarín Grin ya me quiere Grin ya me quiere Dime, dime querido El tallarín es un poquito más grueso El espagueti es un poquito más delgado Más delgadito Sí, exactamente Bueno, entonces Richard querido Tengo excelentes Que me enseñamos contigo Siempre Mira, donde estoy yo En un lugar privilegiado Acá en tu cocina Te has robado A todo lo que has robado Todo lo que has robado Quiero explicarles Que en qué se trata Este horno De convección De 25 litros Miren ustedes Y les explico Todas las características Que ahora tiene Este lindo horno Que tiene un control De temperatura variable Tiene funciones Para tostar Hornear Hornear con convección Asar y calentar Teodología de hornear Por convección Que genera una circulación térmica Para cocinar De forma más rápida Y uniforme Cronómetro de hasta 60 minutos Luz interior Que permite acompañar El proceso de cocción Requira que puede ser colocada Ya lo saben Para darles mayor comodidad Una bandeja recolectora de migas Que se desliza Para una fácil limpieza Esto viene con la garantía Naturalmente De la mejor empresa Que llega para fin de año Sí señor Que vero limitada Distribuidores oficiales De la marca Oster Para Bolivia Pense los sus clientes Que te proponen Vales de consumo Pedidos de compras En sus tres sucursales En La Paz, Cochabamba Y Santa Cruz Garantía de un año Contamos con servicios técnicos Autorizados ¿Sí señor? Sí Ustedes me vienen señalando Mi cocina de todos estos productos Tengo la licuadora Tengo mi cafetera Ese es el lujo Pero esa casa no es Esto Mira Te han engañado Te han engañado Mira Aquí tiene comida Y aquí adentro No hay nada No Pero nosotros No es una devolta Ah no Manolita va a preparar la comida Pero claro Para eso es Para que yo la haga Ah Vos las apositas Y vas a poner ahí Claro Ese es Tomás Manolente Ya Muchas gracias No yo no 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 Cuidado Gracias 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 Grinch Se adelantaron Se adelantaron Miren Aparte de eso Es liviana Pero es espectacular Viviana Claro Míxima No piensan nada Usted sabe Permítanme Me permite que me gusta Vas a hacer un chairo ¿Cuál tienes que llevar? ¿Cuál? El de costilla De hecho es el de costilla Que es espectacular Te manda Un rico chairo de opasino Me llevo Sopita de maní Caldito de gallina Te lo aquece Bueno Gracias Para el chairito Delicioso Riquísimo Importante Disfrute con Doña Agusta Mi mejor compañera Porque con Doña Agusta Tu sopa Gusta más Así es Vénganse entonces Ya echamos leche evaporada El secreto Vamos a colocar un pedazo De queso criollo Y galletas de soda O galletas de agua Y esa es la típica salsa huancaina Que vamos a hacer Obviamente pueden colocar El guacataya Que está volviendo elástico Esa es la idea Ahí es cuando ya está cocido No se come frío Ajá ¡Ay, ya! Sacate ustedes de la cocina Porque te puedes quemar Nos quedamos acá ¿Les parece? Nos vemos en el emplatado Perfecto Vámonos un corte Y ya volvemos Muy bien Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordar ¡Vamos, gris! ¡Alegría! Es que me gusta muy Esa con tu delicadeza Pues... ¡Casi se cae! Y yo como el uno Para el otro No dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resultó en soñar Este sector Fue auspiciado por Fevero Limitada Importaciones y representaciones Disfruta en casa De una super popular 600 ml Bien fría Panetones El Ceibo Naturalmente el mejor chocolate Con Doy Agusta Tu sopa gusta más Y bueno De esta manera Hemos terminado Nuestros tallarines A la huancaina Con jivas Salteadas Deliciosas Vengan por acá ¿Qué les parece Chicas de Santa Cruz Chicos? Se ve muy rico Sabroso Delicioso Quiero probar Pero lo voy a hacer En mi casa Porque anoté El paso a paso De la receta Deliciosa preparación Manolo Como todos los días ¡Gracias!